Es que es lógica dura, no es saber quién lo pasa, es la puta boca Claro, porque el aire acondicionado pega Es que en su habitación es un puto horno No sé cómo puede No 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 Seguro 40 grados a la sombra porque la es conchiladora de manga larga Esto me parece, o sea, es gracioso porque a mi ya me hace gracia, obviamente Pero como que Jesscony de qué? En la casa de mando Perestro este Que venga por el wave También se hace la女 eingecida ¡Gracias! Últiración Si fueras para puedes que me acompañe Uh... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.